Que él no te resuelve tu problema, es el problema, ya le llegué mami Que tú quieres que te saquen la crema, es el sistema Y la tipa lo que quiere, que le estimule el punto G, eh, ay como es, eh Esa gasta lo que quiere, que la tetería la pared, hasta que la dé, eh, eh Que le rompa el cú, 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 que le rompa el cú Varo Ratatá in session Que le rompa el cú, que le rompa el cú, que le rompa el cú, que le rompa el cú Que le rompa el cú, con mi palo el lú, metértelo por donde tú te haces pupú Al punto G, llegarte, tocarte y mojarte, porque tú no vio el mamón, es un cuernú Por eso yo te lo meto cuando a mí me dé la gana, pa'l palomo de tu novio Tengo un par de panas que le frenan feo, y le quitan la gana Dímelo careta, no se mocoró con randle Que le rompa el cú, sin cirugía, sabe que tengo toda la vaina prendía Yo le di porque tú no la atendía, y ahora la tengo llamándome todo el día Se porta mal pa' pasárselo bien, no pide una hora, quiere tres Solo hace toca su punto G, escuchando al careta con de la crema Que le rompa el cú, que le rompa el cú Como un demonio Ella tiene par de envidiosas Por eso es que anda mosca Le pregunto que toma Y me dice Uy que a la roca Que ahí se pone loca Me pide que la rompa Rompa, rompa, rompa Que tu amiguita se suelte Esta noche todo Nos fuimos al gareste Tú es sin amor No vayas a envolverte Y pónteme así Que voy a romperte tú Que le rompa el cu 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 Que ya yo sé, mami Que él no te resuelve Tu problema Es el problema Ya le llegué, mami Que tú quieres Que te saquen la crema Es el sistema Y la tipa lo que quiere Que le estimule el mundo, eh Eh, ay, como eh Eh, esa gasta lo que quiere Que la teteria la va Que me matare Hasta que nade Eh, eh, eh Álvaro Guerrra Negro alcalde Toma, nega Dímelo careta Ya, 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 no Dímelocito, mi hermano Dile de Yunque Se fue la luz El ba...